Estamos en el tercer domingo de Pascua. En este domingo, mientras los discípulos de Emaús contaban lo que les había sucedido en el camino, Jesús se aparece en medio de los apóstoles y les dice, paz a ustedes. Y frente a este saludo y a esta aparición de Jesucristo, los apóstoles creían ver un fantasma y Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, tóquenla. Y ante esta invitación de mirar y tocar que es el mismo Jesús, los apóstoles, dice el Evangelio, que por la gran alegría que sentían, no acababan de creer. Entonces, Jesús les pide si tienen algo para comer. Decía Romano Guardini que Jesucristo está mostrando la realidad de su cuerpo. Jesús, que ha muerto, ha resucitado, sigue teniendo un cuerpo real, aunque ahora ya no es un cuerpo físico, material, sino es un cuerpo glorificado por la resurrección. Como dice San Pablo, se siembra corrupción corporal y resucita un cuerpo glorioso, un cuerpo neumáticos, como dirá San Pablo. En estos tres verbos, como dirá el Papa Francisco, mirar, tocar y comer. Es como la vida cristiana se desarrolla. Poder mirar a Jesucristo resucitado, poder contemplar a Cristo en la cruz. Eso hemos hecho en el Viernes Santo y en la Pascua hemos contemplado el rostro resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Poder mirar a los hermanos, poder mirar, dice el Papa, el inicio para romper la indiferencia. Mirar al pobre, el sufrimiento de aquel que ha quedado en la nada, como el buen samaritano. Lo primero que hace es mirar a este enfermo y luego sale de su indiferencia y socorre al necesitado. Poder tocar, poder tocar el sufrimiento ajeno. Poder tocar a Cristo en los pobres, como la madre Teresa de Calcuta, que ha tocado a Cristo en los abandonados, en los leprosos, en aquellos que sufrían. Y poder comer, comer el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Sentarse a la mesa y comer el pan con la familia, que es entrar en comunión. Y en la Eucaristía, nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que se nos da como alimento, que se nos da como un don para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, el Señor, decía el Papa Benedicto, en esta Pascua nos va alentando de distintos modos a poder creer en su resurrección, que es el tema central de nuestra fe. Como dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Les invito hermanos a seguir caminando en este tiempo de Pascua con Cristo resucitado hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga a todos.